Lo que nos trae aquí hoy es una rueda de prensa para nosotros muy importante, de un sector especialmente trascendente en los servicios a los ciudadanos en general, tanto de consumo como de servicios al ciudadano, que agrupa a 85.000 personas, el 75% son mujeres, el 60% son trabajos temporales, entre obras, servicios y circunstancias para la producción, su jornada media es de 33 horas semanales y el salario medio relacionado precisamente con esa jornada es de apenas 700 euros, no llega a 700 euros. El sector de contact center o de telemarketing lleva negociando el convenio más de dos años y tenemos un conflicto muy fuerte con varias convocatorias de huelga en los últimos meses. La responsabilidad de este conflicto, evidentemente, tiene que ver con la posición patronal, pero no menos que la posición patronal de las empresas del servicio de contact, la responsabilidad está también en las empresas clientes. Hay que recordar que para el sector de telecomunicaciones, para las principales empresas de telefonía como Movistar, Orans o Vodafone, trabajan casi 30.000 personas. Para la banca, en torno a 10.000. Para seguros, en torno a 3.500. Para empresas de energía, también unos 3.500 personas. Y para diversas administraciones públicas, desde el nivel local, autonómico o estatal, más de 4.000. Cuando digo administraciones públicas, es las personas que atienden el 010 en el Ayuntamiento de Madrid, el 061 en prácticamente toda España, las emergencias 112, la Agencia Tributaria o la Junta de Andalucía. En definitiva, son 85.000 personas que son la cara de gran parte de las empresas del IBEX y de no pocas administraciones públicas en la atención a servicios básicos de urgencia y demás. Y, en este sentido, hoy queremos reclamar la responsabilidad social precisamente a las empresas clientes, que son las que están condicionando en gran medida los precios y las condiciones precarias de todo este colectivo, fundamentalmente precario por la carga de trabajo, precario por el poco… No llegan a las jornadas máximas de contratación y precario, evidentemente, por el salario. Y que incide muchísimo en la brecha salarial de género porque, como remarcaba antes, el 75% son mujeres. No llegan a las jornadas de género, pero no llegan a las jornadas de género.